En alistamiento y anticipados a lo que pueda ocurrir, asegura la líder del programa de gestión del riesgo del área metropolitana, deben estar los municipios del Valle de Aburrá para que cada uno analice sus escenarios de riesgo y en caso de tener falencias, solicite de inmediato una asesoría técnica. Tenemos también una estrategia metropolitana de respuesta que permite articularnos cuando se presentan eventos críticos que nos pueden afectar a todos. La recomendación del CIATA es clara, no solo los organismos de emergencia deben conocer los mecanismos de atención y prevención de desastres, sino la ciudadanía debe saber manejar las herramientas y hacer uso de cada una de ellas. Que conozcan en su territorio qué sistemas de alerta temprana comunitario tenemos. Tenemos más de 27 sistemas de alerta, alarmas instaladas en el territorio metropolitano. Estén atentos, sepan cómo entender que si la alarma suena deben buscar sitios seguros que ya están predefinidos. Las estaciones de monitoreo del CIATA entregan reportes en tiempo real y permiten identificar los niveles de riesgo y evitar posibles tragedias.